Ahí va, qué pedazo de cañón. Seguro que si os véis a él, llegaréis a esa isla. Evento de comandante. Fíjate, comandante Shy Guy, qué montón de mini estrellas. ¿Queréis que os expliquen las reglas del evento de comandante de la isla 9? Sí, el objeto son las 10 mini estrellas que hay al final de la ruta. Cada jugador puede golpear el dado una sola vez para tratar de llegar hasta ellas. Cuando el vehículo recoja las mini estrellas a su paso, se les quedará el último jugador que haya golpeado el dado. El comandante decide el orden de tus participantes. Si tu estrategia funciona, le servirá a hacerle con las mini estrellas que aguardan de la meta. Elegí a un jugador, comandante Shy Guy. ¡Yoshi! ¡Sprint! Has caído de una casilla de sprint. Vamos, golpea el dado otra vez. Tres. Ya no queda nadie más. Así que solo tú puedes llegar hasta la meta. ¡Sprint! Lástima, no habéis llegado al final. 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 Lástima, no habéis llegado al final.